Muy buenos días doctor. Buenos días, buenos días doctor Fernández, un gusto. ¿Cómo amaneció hoy doctora? Muy bien, muy bien. ¿Se tomó su cafecito ya? Sí, ya me lo tomé, pero no. Sí, es infaltable. Uno no puede empezar a funcionar. Bueno, la doctora Cristina Valinotti es psicóloga, conferencista y ya es parte de este programa Medicina en su hogar porque siempre nos trae un tema súper interesante que tiene que ver con lo que está sucediendo y cómo podemos nosotros buscar algún tipo de mejoría para poder que esto no sea un vehículo o un impacto tremendo en nuestra comunidad. Ahí doctora la dejo para que usted nos pueda presentar este tema. Bueno, nos sorprendió mucho este tema de la segregación por sexo, que no es por género, ¿no? El sexo es la atribución biológica, uno nace de varón o mujer con hormonas y genitales de varones o de mujeres. El género, por otro lado, es una construcción social, una manera que indica la sociedad de cómo debe ser el hombre y cómo debe ser la mujer. Entonces, esta discriminación se manifestó primariamente en Panamá, en donde se determinaron días durante la cuarentena para que salgan varones y días para que salgan mujeres. Los domingos no podía salir nadie. Ahora, ¿qué sucede? Esta comunidad de LGTBI se ha visto realmente impactada en el sentido que tú sabes que es una comunidad pequeña, es una comunidad que ha sido estigmatizada y marginalizada. Un hombre transexual, hace el género femenino, salió a entregar alimentos en Panamá y fue detenido, porque su documento de identidad no coincidía con su apariencia. Entonces, esto lo siguió Perú, Colombia, Ecuador. Estas estadísticas fueron analizadas por la organización JIVOS, o A-I-V-Corta-O-S, cuyo subtítulo es People Unlimited. Es decir, que es una organización que trabaja para la inclusión de la diversidad en el mundo, es internacional y que trabaja además para un planeta verde, un planeta limpio. Es decir, tiene múltiples objetivos, su misión. Y entonces, además de haber sucedido esto en América Latina y también en el Caribe, destaca que ocurrió en Kenia, por ejemplo, en África Oriental, se ha culpado a las personas homosexuales, transexuales e intersexuales por la emergencia del COVID-19. Esto es un pensamiento mágico. Ha sucedido también en Filipinas, ¿verdad? Doctora, explíquese un poquitico con más profundidad. ¿Quiere decir que los acusan como ellos son responsables de la transmisión de esta enfermedad? Exactamente. Es decir, es un pensamiento mágico, ¿verdad? Que los indica a ellos, que son completamente diferentes, a los heterosexuales, que son una minoría. Los indican como aquellos que han causado la emergencia del virus. Algo realmente absurdo, ¿verdad? Pero fíjate hasta qué niveles en el mundo llega este odio o esta marginalización. Que por supuesto existe discriminación y existe exclusión, no sólo en la sociedad, sino también en las propias familias. Tú sabes que... Eso pasó con el SIDA. Eso pasó con el SIDA. Bueno, ocurre siempre con esta emergencia de estos cuadros que nos proponen actitudes diferentes a las que nosotros conocemos. Es decir, hay mucho abuso doméstico y por lo tanto esta comunidad en general viven solos, viven alejados de su propia familia. No tienen la red y el soporte familiar adecuado. Y tenemos que partir del hecho que son seres humanos, ¿verdad? Eso es una cosa que no tenemos que olvidar. Ahora, ¿por qué la discriminación? ¿Por qué ocurre en estos grupos marginales, así como en otros? Y vemos que discriminar viene del latín que significa dividir, separar. Y esta división y esta separación de la realidad, de lo uno y de lo otro, vale decir, es una suerte de defensa de nuestro cerebro, que ya en la prehistoria, fíjate que ya lo teníamos. ¿Por qué? Porque se desarrolló como característica de nuestro cerebro. Una defensa para discriminar lo peligroso. Y lo peligroso para nosotros es siempre lo diferente. En la prehistoria, en la época más... Desde el periodo más largo de la humanidad, que va desde el paleolítico hasta la aparición de la escritura, discriminábamos. Teníamos que discriminar, lógicamente, y ahora lo seguimos haciendo, un cielo oscuro y un cielo azul. Eso diferente nos daba la posibilidad de defendernos de una tormenta grande, defendernos del rostro de una persona. Teníamos que diferenciar si venía en son de paz o en son de guerra. Los animales que nos atacaban y aquellos que no. Esto fue una defensa evolutiva, es una cualidad evolutiva, cuando en esa época no se contaba con tiempo para desarrollar una estrategia en contra de esa amenaza. Entonces, por alguna razón lo hemos traído a la civilización hasta nuestros días y lo usamos, no solamente, digamos, para captar la realidad de manera rápida, sin tener que analizarla mucho, captar lo diferente, sino que lo usamos también para anular a aquellas personas que son diferentes. Lo hemos transformado en un racismo y en muchas formas de discriminación. Esta, que también está la discriminación por raza, hay discriminación por embarazo, por especie, por enfermedad mental. Y esta es por orientación sexual. Fíjate que esto está en el corazón del humano y es difícil controlarlo, porque hasta hay una discriminación por lateralidad, es decir, los zurdos también son discriminados. Los ateos, por religión, las personas que son introvertidas. Vale decir que nuestro cerebro tiende a categorizar, a poner etiquetas, porque él es más fácil, es una economía del cerebro, es mucho más fácil. Y entonces llega a nuestros días esto, y lamentablemente se establece como una concepción heredada, como una matriz de conocimiento, sobre la cual no analizamos. Es un paradigma, es decir, el estilo de vida que nos han creado de alguna manera. En donde siempre hay alguien para estigmatizar. La enfermedad mental es un ejemplo de ello, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo podemos...? Pero ¿por qué usted cree entonces que los gobiernos, en este caso, como usted mencionó, de Perú, de Ecuador, de Colombia, estos lugares donde se aplicó estas ordenanzas, lo hicieron con la idea de discriminar o con la idea de, quizás tal vez, sin fijarse en ese aspecto, de buscar una logística para que fuera más funcional en cómo las personas podían ir al mercado y podían ir a resolver otras cosas? No con la idea de discriminar, quizás tal vez. No, porque este tema de la discriminación es muy inconsciente, es muy impulsivo, que muchas veces no surge como primera instancia. Sin duda que estos gobiernos intentaron establecer una estrategia adecuada para salir en cuarentena. Pero ¿qué pasa? La segunda etapa de la represión de aquellas personas, porque la ley lo decía, claro, pueden salir a aquellas personas y tienen que mostrar su documento de identidad, varones o mujeres. Bueno, pero era por el... La segunda etapa es en donde ocurre el abuso o la represión. Es decir, ¿cuál era la opción para la comunidad, por ejemplo, para los transexuales? Porque un homosexual puede no detectarse. Esto recayó más sobre los transexuales. Es decir, entonces, ¿qué quiere decir? Que el transexual no tenía opción de salir a comprar nada. No, no, no. Aclaraba muy bien que además de esta función que tiene el carnet de identidad, tiene que coincidir la apariencia de la persona. No puede ser una persona con aspecto masculino con un documento de identidad femenino. Eso es claramente. Entonces, de ahí surgió la discriminación. ¿Por qué? Porque no había un día para esta gente, para que estos grupos pudieran salir. Sobre todo estamos hablando del transexual y estamos hablando del intersexual, que pueden tener características... Bueno, el transexual, lógicamente, está volcado hacia un determinado sexo que no coincide con el biológico. Y el intersexual puede tener características de ambos. ¿Eres usted? Entonces... ¿Cómo usted arregla el problema ese? Claro. Bueno, faltaba un día para que toda esta gente saliera, ¿verdad? Si es que querían compartimentar tanto la salida de la población. Bueno, lo que sucede, fíjate, mira, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA, la Organización de Estados Americanos, cuando comienza la pandemia, dice que hay que garantizar los derechos en respuesta y coordinación integrada y oportuna de la crisis. Pero garantizar los derechos para todos. Claro. No solamente para los que somos heterosexuales y no tenemos ese tipo de contexto, digamos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que movernos hacia un área de respeto y una enseñanza de respeto a nuestros hijos de lo que es diferente, explicándoles que nuestro cerebro tiende a discriminar, porque así surgió muy atrás en el tiempo la prehistoria. Ya. Y esa fue una defensa y una cosa válida, algo inconsciente, algo evolutivo. Pero que ahora, conociendo eso, debemos poder controlar esa tendencia, haciendo o dando paso al respeto por lo diferente. Ya. Por aquellas personas que no son como nosotros. Porque fíjate, que lo diferente trae aparejado ansiedades persecutorias también, Luis. No sea cosa que eso, que estamos aquí en el terreno de lo psicológico, no sea cosa que eso diferente a mí me perciba y me alcance. A ver si yo me transformo en eso que estoy rechazando. Ya. Hay mucho de ansiedad persecutoria. O sea, quédense ya el respeto. Y decirle a los hijos, nosotros, porque nuestros hijos van a ser los gobernantes del futuro. Ajá. Entonces, decirle a los hijos, la organización heterosexual es la organización que mamá y papá han elegido. Y esto es, desde nuestro punto de vista, lo que Dios manda. Digamos, la unión entre un hombre y una mujer. ¿No lo dice, meo? No. Lo que sucede es que la identificación va a decir siempre, meo, o sí, meo. Eso sí, meo, no, no, mujer. Eso seguro. Ok. Ahora, ahora, el tema acá se podría haber solucionado. Si hay un día a la semana, ¿verdad?, en que estas personas no pueden salir. En todo Ecuador nadie, o Panamá, o cualquiera de estos lugares no pueden salir. Bueno, hay que poner dos días para las personas, para los hombres, dos días para las mujeres, y dos días para estas comunidades, en donde ellos puedan salir. Claro, pero de alguna manera, porque lo que pasó tampoco funciona. Esta organización JIVOS nos dice, por ejemplo, en Perú había abusos físicos al descubrir que estas personas no eran hombres, por ejemplo. Y se les exigía decir, quiero ser hombre. Es decir, se les sometía a un abuso psicológico y, en algunos casos, abusos físicos. Va a decir que hay que encontrar una solución tal que pueda integrar a las minorías también. ¿Me comprendes? A todas aquellas personas que son diferentes a nosotros. Esto no quiere decir que nosotros vamos a aceptarnos. No quiere decir que estamos de acuerdo. No, yo entiendo tu punto. Yo entiendo tu punto perfectamente. Pero tenemos que encontrar una forma de convivencia y enseñarle a los hijos la compasión y enseñarle a los hijos a no odiar. Es decir, a no estar en contra de estos grupos. Porque, por otro lado, la discriminación por raza, ya sabemos que trajo la Segunda Guerra Mundial y de la manera que lo trajo. Es decir, que las discriminaciones de cualquier índole tienen que ser abolidas en el seno de la familia, o por lo menos neutralizadas. Sabolir es una palabra muy fuerte. Pero tiene que, de alguna manera, ser controlada en la familia a través de la única herramienta que tenemos, que es enseñar el respeto. Es decir, digamos, sabemos que en la infancia se puede reconfigurar el cerebro. Es decir, en la infancia es el momento en que el cerebro del niño, si bien viene con esta predisposición a simplificar, digamos, a meter en estereotipos a las personas o a agruparlos en categorías, sabemos que es una disposición biológica humana. Nosotros tenemos que darle la educación para poder contrarrestar esa tendencia humana y poder controlarla. Tú me dices que padres heterosexuales no piensan así, de esta manera. No piensan que hay que respetar. Por supuesto, mira, es una cuestión cultural, porque hay en Islas del Pacífico, por ejemplo, hay niños, grupos de niños ya afeminados, y son tomados como personas divinas y son realzados en la sociedad. Es decir, que depende del contexto social. Nosotros estamos en un contexto social etnocentrado y occidental. Entonces, ahí ya estamos viendo que por eso surgen tantas discriminaciones, ¿verdad? No solamente contra estas personas que son distintas. Y, por supuesto, algo quería rescatar que señaló el doctor Fernández, y es muy importante, que estos grupos minoritarios de personas homosexuales, lesbianas, gay, los transexuales e intersexuales, que tampoco hagan discriminación en contra de los grupos heterosexuales, ¿verdad? Tratando de imponer su punto de vista, como que la libertad sexual y la inclinación hay que darle rienda suelta, ¿no? De alguna manera, ninguno de los dos grupos tiene que meter presión en el otro, porque pertenecemos a un gran grupo, un único grupo, que es el ser humano, la raza humana, o la especie humana, mejor dicho. Entonces, tiene que haber un respeto, porque estamos de alguna manera creando, e insisto en esto, los gobernantes del futuro, para que no ocurran estas cosas que pasaron en estos cuatro países latinoamericanos, ¿verdad? Porque todavía existe, y pregúntate por qué, después de tantos miles de años de evolución de la especie humana, todavía existen este tipo de discriminaciones. Bueno, la respuesta es porque es una conducta evolutiva, una cualidad de nuestro cerebro. Ahora, sabiendo eso, tenemos que poder neutralizarla con la crianza. Es decir, una crianza en donde nuestros hijos, por otro lado, no vivan odiando. Y si nosotros, porque invierto un poco tu planteo, tu pregunta, Luis, si nosotros tenemos realmente un odio hacia estas comunidades, no traspasárselo a los hijos. Ah, no, claro, yo totalmente coincido, desde ya. Yo tengo que respetar, no tengo que aceptar. Eso de reconfigurar el cerebro se puede hacer por la neuroplasticidad. Uno tiene que sencillamente, porque acá se confunde, el hecho de que tú respetes al semejante, no quiere decir que tú estés a favor, que tú vayas a hacer lo mismo. No, sencillamente hay un espacio determinado en la Tierra en el que todos estamos, con nuestra diversidad, con nuestra diferencia, y entonces tenemos que enseñar a los hijos a respetar. Desde muy pequeños, por ejemplo, en el aula. Es decir, no respetar a los niños que son, digamos, aprender a respetar a aquellos niños que son distintos a uno, a los que tienen discapacidades, a los que estudian en un ritmo más lento. Pero enseñar eso, cuando nosotros enseñamos el respeto de esas cosas, en lugar del rechazo, el bullying, que es lo que está sucediendo en todo el mundo, entonces ahí es donde el niño automáticamente, al ver a alguien distinto, como puede ser una persona homosexual, no lo va a juzgar. El tema es que son muy rápidos para juzgar, y tenemos que, porque el existencialismo dice algo interesante, y es hacer un paréntesis en el juicio, la mercoge fenomenológica, es decir, tengo que hacer un paréntesis cuando yo voy a juzgar al otro. Entonces, decir, bueno, esta no es la organización familiar que yo quiero, porque yo de hecho tengo una organización heterosexual, pero voy a respetar al otro, verdad, que estas comunidades son minoría, por otro lado, no es que nos están amenazando, verdad, son minoría, entonces vamos a permitir que convivan, desde ya que ellos también tienen que hacer lo mismo. Eso es lo que nos preocupa, porque nosotros, si vemos por qué te crees que hay tanto rechazo, muchas veces a la enfermedad mental, a las personas con discapacidades físicas, porque no están de acuerdo con nuestro esquema mental, ya sea de conducta psicológica, o ya sea de aspecto físico. Entonces, todo eso lo separamos. Las personas que ya no tienen, que no son como debe ser el hombre, o como debe ser la mujer, y la realidad es que en ese movimiento de rechazo creamos tensiones sociales peores, mucho más grandes, e insertamos a nuestros hijos en una sociedad del prejuicio, de la etiqueta. Dejemos vivir, pero enseñemos claramente a nuestros hijos, y de hecho lo hacemos con nuestro diario conducta, que la organización familiar nuestra es heterosexual. Y punto, es más, a veces ni siquiera hay que remarcarlo, salvo que... Otra cosa que te quería señalar, tú hablas de las regulaciones. Bueno, vivir en sociedad no es vivir en la selva, tiene que haber reglas. Eso se llama moral, del latín mos, que significa costumbre. Son las costumbres compartidas por todos, que nos permiten no matarnos como especie. Yo no quiero entrar en la política, pero estoy diciendo que es nada más porque desde el punto de vista psicológico, familiar, moral y ético, esas cosas se aprenden en la familia. Si tú cuando estás viendo televisión, emites una afirmación inconveniente e insultante respecto a la... adelante de tu hijo, que tiene 10 años, o tiene 6 años, y tú ves que hay un homosexual, y tú en la televisión estás emitiendo una frase insultante de esa persona. Tu hijo no necesita que tú le digas más nada, ya aprendió. Tenemos que terminar con toda... Exactamente. ...de uno contra otro. Correctamente. ¿Por qué? Porque es generacional, se transmite como una herencia. No es fácil. Este tipo, fíjate, turcos y croatas se odiaron por 100 años, creo que fue la guerra entre ellos. ¿Por qué? Porque entonces los hijos son los depositarios... Lógico. ...de los odios y de los rechazos de los padres. Pero eso es lógico. Y así sucesivamente. Eso va a pasar, y sigue pasando, y pasará. Educar a los padres para que... Yo siento este rechazo por esta persona que acaba de aparecer. Y no voy a decir que es un tal por cual voy a cazarme la boca. Fíjese tú. Voy a trabajar inconveniente. Fíjese. Con prejuicio. Desde ya, Luis, pero justamente la sabiduría y la capacidad de comprensión del ser humano en general, nos viene después de los 50 años, nos viene con la menopausia, con la andropausia. En el medio, entre la primera juventud y la adultez, ahí está todo este tema de la discriminación de lo diferente, que estoy hablando de todo lo diferente. Como te decía antes, hubo una época en que a los niños, insisto en el tema, que eran surdos, los padres les pegaban en la mano izquierda. Para que usaran la derecha. Para que usaran la derecha. El enfermo mental, todo el mundo va a poner una persona por la calle que está con una alucinación y está hablando sola. Ahora es muy fácil confundir porque están hablando con el celular. Parecen como personas alucinadas. Pero bueno, va por la calle una persona que no tiene una apatia y habla. Y entonces todos salimos, nos cruzamos a la vereda de enfrente. Ese miedo de toparme con el otro. Y desde el punto de vista cristiano, yo te decía, tienes que amar a tu semejante como a ti mismo. No, salvo que uno no se quiera y uno se rechace a sí mismo. Y entonces, por lo tanto, rechace a los demás. Que también es un caso psicológico. Los chicos salen al mundo con un bagaje ya los primeros seis años de la vida, de las cosas que vieron en el hogar. Y lo siguen viendo durante su segunda infancia, adolescencia. Es decir, que salen al mundo ya con una visión del mundo. Y sin duda van a intentar quedar bien con sus compañeros. Pero interiormente ya tienen una formación. Por eso es importante, durante el diario, no hay que agarrar a los niños para decirles, bueno, mira, vamos a hablar hoy de la homosexualidad. No, tenemos que establecer en nuestra vida tiene que haber cambios como padres. Es lo que yo te decía. No estar señalando a un homosexual o a un transexual cuando lo vemos en televisión. Que es muy común eso. ¿Me entiendes? Es muy común. Y si hay un niño en el colegio que es diferente, bueno, también, ahí es otra cosa que tenemos que, de alguna manera, el niño lo va a aceptar con más facilidad. Si en la casa los padres respetan las diferencias. Los padres respetan la diversidad. Ahora, si los padres son muy prejuiciosos a un transexual, lógicamente van a sindicar y señalar a todo el mundo cuando salen afuera. Este no, este no, este no. Porque no encaja en el tipo de figura que yo aprendí en mi casa. Es decir, los chicos ya salen con etiquetas afuera. Eso quiere decir, por eso digo yo, que el medio ambiente de la casa va a influir mucho en cómo usted va a reaccionar cuando crece. Pero el de la casa, tienes que apretarlo. La casa, la comunidad, la sociedad en general. Entonces, todo eso influye. Es lo que quiero explicar. Y entonces... Por supuesto que influye. Pero va a influir de manera menos negativa en un chico que tiene una sólida formación humanística en la casa. ¿Qué quiero decir con humanística? Que se respetan los seres humanos, como son. Exacto. Con el color de piel que tengan y la orientación sexual. Vamos a respetarlos. ¿Sabes cómo los respetan? No hablando mal. ¿Ya? Exacto. Mira, cómo será el tema del peso de estos modelos de vida en la sociedad occidental particularmente, aunque está en el mundo desde ya establecido, porque es el cerebro que nos va manejando con esta predisposición y esta cualidad evolutiva de separar. En el comienzo, la etimología, como te decía, era separar, dividir, lo uno y lo otro. Nada más que eso. Saber cuándo un animal en la preditoria le iba a atacar y otro no. Pero después, en 1970, por el peso de todo el paradigma social, la RAI dice que ya, discriminar, no, no es separar, dividir, sino que es marginar o dar trato de inferioridad. Algo que se implantó, porque en realidad la palabra discriminación desde su etimología es eso, es separar, dividir, digamos, lo que es conveniente de lo que no es conveniente, de un evento climatológico, de un animal, de una persona. Así funciona nuestro cerebro, ¿no? De modo que, pero fíjate, como el peso de la sociedad, porque los padres, de alguna manera, casi, casi mayoritariamente, por supuesto que hay excepciones a la regla, tendemos al prejuicio, a criticar, a estigmatizar, a poner una etiqueta. Y lo hacemos adelante de nuestros hijos. Pero, doctora, donde yo no estoy de acuerdo es decir los padres, los seres humanos, todo, padres y no padres, enjuician día a día a cualquier persona basado en su... como ellos piensan y actúan. Claro, pero ¿sabes qué pasa? La primera institución que el hombre conoce al llegar a esta tierra es la familia. Y llegamos sin nada, llegamos con un bagaje de cualidades evolutivas, con predisposiciones, que tienen que ser talladas y moldeadas por la familia. ¿Por quién? Por los padres. No podemos decir, como tú dices, el ser humano. Sí, claro, el ser humano. Pero vamos a ir a la realidad y nos ponemos los pies en la tierra. ¿Quiénes son los responsables de la educación de los hijos desde que nacen? Son los padres, ¿eh? Son los padres o los tutores o aquellos que los crían y forman, digamos, y tienen esta tarea tan importante. Sí, por supuesto, pero entonces, desde ya. Pero el padre puede en el momento en que... Porque, ¿cuál es el momento educable? Se llama así en psicología. El momento educable es cuando yo estoy con mi hijo leyendo un libro, una revista o estoy viendo televisión o estoy en el cine. Ese es el momento educable. A lo mejor no estoy todo el día. Pero si estoy un sábado o un domingo, yo utilizo mi momento educable para no sindicar a los demás, para no usar el prejuicio al hablar de los demás. Por más que yo lo sienta. Pero yo también, si lo siento, tengo que trabajarlo. Es toda una cuestión de autorreflexión. Fíjate, nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral se desarrolló hace más de 50.000 años. Y tiene esta capacidad de autorreflexión que todavía no hemos puesto en práctica. Mirarme a mí mismo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué soy agresivo? ¿Por qué tengo este prejuicio? ¿Qué es lo que está pasando? A partir de la autorreflexión podemos cambiar, Luis, nuestro propio conjunto de creencias. Porque en realidad, mira, Ortega y Gasset decía, a las ideas se las tiene, en las creencias se está. Porque las creencias son esos conjuntos de cosas, de afirmaciones, de prejuicios que hemos aprendido en la infancia y que no la planteamos, no la desafiamos. Pero, ¿por qué tenemos que decir que todo eso viene en los prejuicios? Trae todo. Pero, ¿por qué tenemos que ya identificar que la persona tiene un problema que tiene prejuicio? Es lo que quiere explicar. No tiene un problema que tiene un prejuicio. Claro. El prejuicio, si no se trabaja, se transforma en un problema. Porque entonces yo voy por el mundo rechazando. Es el caso de los padres que tienen hijos homosexuales y los echan de la casa, que ha ocurrido también en esta pandemia. Los han echado de la casa. Vale decir, digamos, tenemos que trabajar, esto es lo que yo te propongo o propongo, Luis, que es trabajar el propio prejuicio para poder ir hacia sociedades más pacíficas. Porque en definitiva las guerras es eso, es el prejuicio contra el otro diferente. Y entonces... Lleva a todos esos enfrentamientos, desgraciadamente. Pero fíjate, la discriminación religiosa es otra forma de discriminación. Es decir que también esas batallas binarias, de dos lados, son las que provocan, nacen donde? O sea, alimentadas por el prejuicio, por lo prestadecido, lo que tenemos de alguna manera que te va a pasar. Por supuesto hay casos tremendos, ¿verdad? Nuestras creencias religiosas. Y si usted es una persona practicante y tiene fe en lo que usted crea, debe deformarlo usted en ese aspecto. Y yo no conozco ninguna que te diga, mata al otro. Echa al otro para un lado. Por lo menos en la cual yo practico, que soy católico, apostólico y romano. Al contrario, no se mira eso. Entonces, no tengo prejuicio. ¿Cuáles son los prejuicios? No, el prejuicio es el producto de la discriminación. Prejuicio quiere decir que tú, antes de analizar la situación, emites un juicio previo al análisis de esa situación. Y entonces, ese juicio previo lo aprendiste, forma parte de tus creencias familiares. Ese es el tema que yo creo que... Eso que dijiste es invalorable. Vale decir, sí, tenemos que respetar. Y tenemos que entender que cuando estamos con una persona, no solo estamos conociendo a esa persona, estamos conociendo toda su cultura, su forma de ver la realidad. Detrás, estamos viendo a todas sus amigas. Bueno, yo creo que... Muy difícil. Es muy difícil, pero lo que acaba de decir el doctor Llamo es lo que yo aboco, siempre aboco, que es la familia. Todo empieza en la familia y como padres, por favor, tengamos cuidado con nuestros propios prejuicios. Ya, muchas gracias. Cuidado con lo que andamos adelante de los hijos. Muchas gracias, doctora. Yo creo que ha sido fascinante. Una hora no es suficiente, una hora no es suficiente. Hay que hacer un programa con la doctora de dos horas, no porque se desarrollan muchas áreas.